Huevos, plumas... ¡No me digas que olvidaste dónde escondiste el dinero! Está bien, no lo haré. Huevos, cupú... ¡Clarence, la confianza de una madre es un lazo sagrado! ¡No puedes fallarle! ¡Vuelve sobre tus pasos! ¡No! ¡Hazlo, pero con tu mente! ¿Mi mente? ¡Ah, oye, Clarence! ¿Has visto mi lápiz labial? ¡No! Eres un diablillo muy lindo, ¿no es así? ¿Y es de salami? ¡Oye, Clarence! ¿Qué estás haciendo ahí dentro? ¡Nada! ¡Corre! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Ah, eso es! ¡Ahora ya sé dónde estás! ¡Lo enterré junto al árbol! ¡Ay, mi gran bocota! ¡Sáquen esa mierda! ¡Este no parece dinero! ¡El conejo Jake! ¡Tus baterías aún funcionan! ¡Clarence! ¡Por favor, concéntrate! ¿Dónde está el dinero? Quizás podría estar... De hecho, está justo aquí. ¡Por supuesto, el mortículo! ¡Yo de salami! Oye, ¿quién te mordió? ¿Este es tu dinero? ¡Ah, buen trabajo! ¡Con trabajo interno! ¡Vayos! ¡Andrew Jackson era un caníbal! ¡Búscanlo! ¡Vienen los drones! ¡Oye! Me pregunto si eso es cierto. Yo solo quería que todos se divirtieran haciéndolos buscar dinero. Pero ahora mi mamá no podrá hacer su cena especial y seguro la echarán de su club de lectura o algo. ¿Cómo pude ser tan tonto? Ahora su vida está arruinada. Pues podríamos pedirle a mi mamá que haga una cazuela porque a ella le sobra tiempo. No, Jeff. Yo solo arruiné esto. Así que tengo que arreglarlo yo solo. Pero, ¿cómo podemos comprar todas esas cosas sin dinero? No hacen falta todas esas cosas. Una vez, mis hermanos hicieron un pastel con esponjas y espuma de afeitar. El mejor pastel que he comido. ¡Eso es! ¡Eso es! Simplemente haremos una cazuela con cosas que ya tenemos. Miren, tenemos bastantes cosas aquí dentro. Tenemos salchichas, salsa de tomate, aceitunas, leche de magnesia, comida para gatos, comida para perros, comida para aves, cereal, 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 panes para salchichas, chicle de canela... No creo que la receta lleve ninguna de esas cosas. Salsa super picante, compota de manzana, maíz enlatado, crema de maíz, harina, techo, pared... Ahora solo estás diciendo tonterías. Vamos, concéntrate en el juego. Entonces, necesitamos dos cucharadas de bicarbonato. Tenemos otra de uva. Genial. Eso es más de dos cucharadas. Un poco es bueno, más es mejor. Siguiente. ¿Tenemos queso? Tenemos fideos con queso. Mucho mejor. No tenemos esto, ni esto. Oh, ¿tenemos huevos? ¡Huevos, huevos, huevos! Muy bien. Dos dientes de ajo finamente cortados. ¡Ojuelas de papa, jeje! Tenemos que acelerar esto. Cuatro cebollas. Rebanadas. Cuatro caramelos aplastados. ¿Tienes un pelapapas? Tengo una lata de piras. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido. Trata de decir eso cinco veces seguidas. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido. Medio kilo de salchichas de cerdo y maple molido.